Avanza la novena fecha del fútbol profesional colombiano y este lunes tuvimos dos partidos con victorias visitantes. Por un lado Independiente, Santa Fe se impuso en Tunja contra Boyacá Chico dos goles por uno, con goles de Hugo Rodallega de penalti y un golazo de Francisco Chaberra, que por ahora va siendo la gran anotación de la jornada. Buen momento para Santa Fe, que de a poco sigue escalando posiciones. Posteriormente Deportes, Tolima derrotó uno por dos a Deportivo Cali en Palma Seca, gracias a goles de Guzmán y de Lucumí. El conjunto de Vague en gran momento se mantiene en la punta del campeonato. Este martes turno para Millonarios, que busca salir de su mala racha tras dos derrotas consecutivas, jugando de local frente al once Caldas, que llega con Dairo Moreno al estadio El Campín. Los invitamos para que en eltiempo.com consulten todo el desarrollo de la fecha y cómo va la tabla de posiciones en esta novena jornada del fútbol colombiano. ¡Suscríbete al canal!